Tentaba el barbito, currucú, currucú, que volviera su olvidito Tentaba el barbito, currucú, que volviera su olvidito Currucú, currucú, que encantaba el barbito, currucú, currucú, que volviera su olvidito Tentaba el barbito, currucú, que volviera su olvidito Tentaba el barbito, currucú, currucú, que encantaba el barbito, currucú, que volviera su olvidito